Hoy compré una cerveza negra weón Este es Heineken, Patagonia Aguente, hay que saludar a otros pisadores Heineken, Patagonia Cristal Yo siempre con la Cristal de siempre Es la más barata, es la que me conoce a su dinero Todo bien con Cristal Aunque podría cambiarla Podría dejarla cuando quisiera Casi del diablo también, auspicia Ahí está No, si recién llegué Esto va No en la ampliación Lo que pasa es que ¿Cómo se llama? Este Terno Lo tengo hace 10 años Acá, cuando la mujer en típica película dice Ah, me voy a poner el vestido de graduación Y no les queda Ya Ah, qué lindo Porque se nota un poquito Se nota un poquito ahí como Ah, que le falta un par de numeritos Me parezco al Merluzo Recén llegando la moneda Oye, a todo esto ¿Por qué le dicen Merluzo? A mí ya Esta volada Ya me tiene ¿Por qué no le decimos piedra mejor? ¿O por qué no le decimos Lápiz? No, Merluzo No, Merluzo Merluzo De otro lado Acá Es como Sí, es raro Es raro ¿Por qué no le decimos termo? Ya que estamos con acepciones Que no son Y que no tienen nada que ver acá en Chile ¿Por qué no vamos y le decimos Malcuerna? Al weón Es como que parece eso Pero cuando un apodo Ha tenido sentido Es como Mira El Merluzo Es como el weón Que le pusieron al Merluzo Por weyar Da lo mismo Si la weón funciona Da lo mismo Porque el weón Merluzo Ya, sí Ahora, Merluzo 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 Es el más piola Es el más piola De mapo Pero cuando uno tiene motivos Es como Ah Puta, insisto Cuaderno Jaja Cuaderno Jaja Cuaderno No tiene acepción acá en Chile Entonces como Como provocativa Ah, pero weón Es un apodo Es un apodo Weón por weyar Y el loco Da lo mismo Si la wea caer El loco La wea es weyar El weón No más Sí, pero Sí, pero Pero es que eso voy Porque no hay humor Detrás de la wea Oye, teoría Teoría uno De cómo weyar a la gente Esa teoría uno Te lo dieron en el pasado En el colegio Por weón Esa wea uno la estudia En el colegio Por weón Sí, sí Introducción A tirar la pelota Para el lado Dos Integración Dos A cagar Ser más weón Si, pues te están weando Te wea el más weón Y lo cagás Claro Sí, puta Dentro Es que dentro Es que a Piñera A Piñera A Piñera Te lo weviáis con weá Que pasaban Y que decían Y que eran como divertidas ¿Cachai? Divertidas Porque pasaban Decían Y puta Weón Piñericosa Pero Merluzo Que no tienen Ni una excepción Acá De verdad Es como apuntar Y weviar por weviar Entonces Deja Cómicamente Pero de eso se trata De eso se trata De molestarle Porque le molesta Le molestarlo Porque le molesta Pero a nivel de guión Deja A nivel de guión A nivel de humor A nivel Así como de guión De comedia Voy a hacer una comedia Deja de ser gracioso En el momento De que De que no hay chiste Detrás No hay chiste ¿Cachai? Es solo apuntarlo Y weviar No hay chiste Eso Yo creo que Es como ver un guatón Y decirle Guatón Ja 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 No hay chiste Ahí No hay chiste No, no, no Yo creo que Había Había Yo creo que Había Habían ganas De querer weviarlo Y como Llegó el español Le puso Merluzo Y era como La primera Para weviar el huevo Ahí está El Voltereras El Voltereras También Sí, sí Yo creo El Voltereras Es lo más divertido Porque tiene Como el origen Del También Bueno Yo Con mi suegro Teníamos una duda We Permiso Mira Soy dos personajes El Merluzo Y el Ja 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 El Tires El Tires Tengo Tú qué crees Tú qué crees Tú qué crees Piñera Hacía de Adrela We Comisor En un momento Dicimos Este hueón Hacía de Adrela We No Porque Era mucho Ya había gente grabada De igual En un momento En un momento La pensé Pero sabéis que Una vez leí A un loco Que escribió No una biografía Pero estaba escribiendo Una hueá de Piñera Y el loco Relató Escribió en una novela Como una anécdota De Piñera De la campaña De una de las campañas La anécdota Era que se fue Como a Atacama A un pueblito chiquitito Y toda la verdad Estaba haciendo campaña Y de repente Vio a un loco Jugando ajedrez Aprovechó Se metió Para jugar ajedrez Con el loquito Que era un loquito Del local Un viejito Y toda la ola Empezaron a jugar Y el viejito Le ganó El viejito Le ganó a Piñera Y Hay que ser alto hueón Para jugar Con un buen de ajedrez Que lo veis sentado En la mesa Esos hueón Son secos Puta Pero esa hueá Claro Es una hueá Como de Es una hueá Como de De campaña Política La foto No queréis ganar Queréis la foto Entonces Todos los hueones Alrededor de Piñera Dijeron Un hueón Brillante Buena Piñera Te dejaste perder Y Así como una hueá De De mostrarte A Piola Así como que Había sido buena Una buena estrategia Una buena estrategia Claro Como una buena estrategia Lo vieron todos Todos los expertos Y después cuando se fueron Al privado Y estaban hablando En otro momento Piñera Y les dice Hueón De más que le podría Haber ganado este loco Y ahí todos quedaron Así como Ah O sea Perdió de verdad No fue una estrategia Que no lo tenía en la mente La hueón Tiene una Una bola así Como de Por figurar Así ya Que Este es Estratos Sí Estratos Él tiene Tiene un complejo De Tiene un complejo De Como de ser querido Hueón Sí Por eso le tiene que estar Picando así Mucho En juego En su historia En todo En todo Y no Toda esta participación Y todo lo que está pasando ahora El hueón No está No está En el proceso más importante De Chico En todos estos años Pero debería Pero debería De la noche a ver Cuadra de casa Guadra Va a ser un silencio Dale Dale Va a ser un silencio En cómo va en este film Sí, sí, sí No, dale Me gusta Escucharte Mascar Papafit Creo que en el mundo Los sonidos Más Más apetecidos Por las personas Este es un podcast Contemplativo Yo me voy a arrastrar Ya Yo también tengo ganas Pero no No quiero que quede grabado Para la posteridad No, no, no Yo tengo más Yo puedo hacer Esa cosa Ah Ya saliste En lucha de clases No, no puedo evitarlo Una vez al día Una vez al día Por lo menos Hoy día venía Hoy día venía Hoy día Todo un día tranquilo Todo salió bien Y estaba incómodo Entonces quería llamar A Paris Hilton Y huele Por cualquier huea No, no Si era una huea mía De hecho Hoy día Cociné Me salió todo bien Se movió Pero me Tengo Tengo una huea Yo ya me tengo Tengo una huea Así que Hay que ponerle Tensión a esta huea Hay que ponerle Mierda Mucha armonía Mucha armonía ¿Estáis más cómodos Con esos días de mierda? Sí, igual que los perros golpeados No, no No, no No, no No, no No, no No, no Oye, hueón Vamos a hacer un short Saludos a toda la gente Que nos está mirando Hay tres personas No, pero De sobre De sobre Me extrañan Me extrañan Nadie sabe Pobrecitos Pobrecitos Avancemos Hay dos preguntas Del cine Que tú me dijiste Que no estaban contestadas Hay una más interesante No, pero Ya, pero Trabajemos dos Ya, pero No, pero Contextualicemos Contextualizamos Eso La mayoría de las películas Todas las películas Tienden Los guiones Tienden A cerrar la película Es decir Una de las virtudes del guión Es cuando Todas las preguntas Que podrían ser preguntadas Están todas respondidas Pues ahí Que se murió Que no se murió Todo el volo Pero hay películas Que te dejan Una Así como Un pedacito De la trama El aire Sin responder Justamente Hay que Para que Que ahí Con la duda Y Sepa yo No sepa Y El cine tiene caleta De ese tipo de preguntas Y eso Nos vamos a preguntar De poquito Preguntemos una Preguntemos una Todavía he dicho Todavía he propuesto dos Pero vamos viendo Porque de repente Las respuestas son cortitas Y podemos responder muchas O de repente Nos vamos en la buena Con alguna Yo Yo La que he estado Bien colgado Siempre Es la de El origen Al final Del origen Si Yo siento que A ver Yo tengo Una teoría Con el origen Yo creo que el loco Está Despierto Y el loco De entender De que Está durmiendo Porque Podría hacerse Una dos Esa es mi teoría ¿Podría hacerte una qué? Una Segunda parte Eso es lo que yo creo ¿Sabes por qué? Sí Pero Que no va a suceder Pero Deja la patita Para que pueda suceder ¿Por qué? Porque si sale el A2 El boom va a estar despierto O si estuvo Durmiendo Va a despertar Esto es metiéndose En la cabeza Ya no Alangueón Porque No lo había pensado ¿Cachai no? Yo lo pensé más De ese punto de vista Más que meterme En la película Porque En la película ¿Cachai? El loco Yo me imagino Que el loco Quedó durmiendo Porque el loco Como que parece Que cagó Y como que Cagó con el sueño La idea Pero hay Ciertos guiños Que dicen Que el loco Está despierto El principal guiño Y es que El loco ¿Cuánto se llama? Que el loco Porque el volón Era los hijos Pues el loco No podía ver El rostro de los hijos Claro Y después lo ve Pero sin embargo Lo ve en la última escena Como que Ahí sin decir no Como que nos pegan Un combito Y nos dicen Ah Aguilar lo vio Y rompió Esa Esa Sinergia que tenía Todo el rato ¿Cachai? Claro Entonces Pero por otro lado Yo he escuchado Entrevistas De Nolan Leído la entrevista De Nolan Y claro No la quiere soltar Es como un misterio Que quiere dejar Así como Que es agradable La mayoría La mayoría de estas Es como para decirte No importa el final No importa el final Lo importante fue el diálogo El final da lo mismo Y tú lo veis Y tú Ármatelo tú Hay gente que tiene Hay una película Hay una película Entre paréntesis Hay una película De Liam Nielsen Con unos lobos ¿En Alaska? ¿Sí? ¿Lo viste? Estaba cuando Liam Nielsen Estaba en su Hace mucho tiempo Cuando estaba en su PIC con Inflacable Se fue a su PIC Y así Estaba haciendo películas Que era el mismo hueón Todo el rato Sí El actuador Esa Esa de un loco Que caía en un avión Y tenía Como unos cinco pasajeros Tenía una hueón Pero así me aguardó Más o menos Más o menos El hueón era como Un maestro del lugar Y salía a enfrentarse A los lobos Finalmente De los cinco pasajeros Uno a uno Iba muriendo Y quedaba solo Liam Nielsen A la última ¿Cachai? Y se enfrentaba Con el lobo madre Con el lobo papá Con el lobo brígido Que lo había seguido Todo el rato Y el hueón Toma como una botella Tengo una idea hueón Unos cuchillos Que los puso en las manos Vamos a pelear Con el lobo Padre Vamos a pelear Vamos a pelear Pum Corte Y se acabó la película La película mala hueón Se acabó la película En la última pelea Y claro Según el director No era interesante La pelea hueón Pero A ver que Es un Es un productor Yo soy un productor Aló Camilo Hueón Te tengo una idea Hueón Te tengo una idea Imagínate Explosión Alasca Neil Linson Peleando con un lobo No Un hombre Peleando con un lobo Pero eso es una mierda Hueón Eso fue una mierda Eso fue una mierda Ah Ponle Neil Linson Ponle Neil Linson A la hueá Ponle Neil Linson Oh que hueá Yo Sabes que Yo me acuerdo De esa película Pero era mala No era mala No, no, no Igual Sí Pero Que me contáis la trama Y es muy mala La trama Pero la película Era buena Si yo me acuerdo Que era como Sobre la evidencia La hueá Y los efectos No estaban tan bien Pero las muertes Eran medias gordas Igual yo siempre me imaginé Que era como que Los hueón hicieron La película completa Y como que Estaban rendereando Falta algo aquí Estaban rendereando Si estaban rendereando Al final Y se echó a perder El computador Y reprendieron Todo el final Y todas las imágenes Y Y Y fueron donde Donde los productores Dijeron No, si hay un Recurso creativo Lo cortamos hasta acá La chave así como Como Porque El gerente Warner El gerente Warner Ah sí Cuéntame más Cuéntame más A tu carrera Como director Terminó Adiós amigo Oye pero Pero chico La chave es como Esa es como un bolón Como dejar una pregunta Abierta Porque no te interesa El final Porque como que Hablando de finales Hablando de finales ¿Has visto Rod, Death and Love De Netflix? ¿Lo has visto? Sí Yo estoy viendo Pero ¿Sabes qué? Me pasa que Estaba acá Porque son 20 minutitos Y son puras historias Diferentes Pero los finales Bueno Yo vivo colgado Yo sí Esta wea Al final Y como que Ya voy a terminar De ver la wea Para verla de nuevo Y es como ver Si al final No entendí algo Y no La wea Como la droga Pero tú encontrá Y que sea O sea A mí por ejemplo Está la historia Del molusco De la jaiba Que se Con el cangrejo Que se metió el barco ¿Te acordás De esa historia? Ya Es que no la he visto Todas Son como 2 o 3 temporadas No la he visto Todas Es como la última Que yo empecé De atrás Vale Deben ser como 30 historias Si pues son varias Son 9 por 5 45 por 5 Puta ya Yo vi varias historias Vi varias historias Empecé de atrás Y Wea Los finales Súper así como No hay final De hecho La historia del cangrejo Era de que el wea Se metía al barco Se comía a los tripulantes Y El primer wea Que se comió Hablaba a través de él Se lo tenía que llevar A una isla La isla de No sé cuánto Un cangrejo gigante Que finalmente Terminaba Todo sobreviviente Exacto Y el loco Termina quemando el barco Y como que Y dije Ya pero Y dijo Ya contigo puedo hacer aceite Ya pues Y el aceite Y quemó el wea Entonces como que no No caché No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Caché como El final era como El loco dijo Ya te voy a matar Y llévame a la isla Lo llevó a la isla Y estaba como que Se iba a pitear el wea Quemó el barco Y yo pensé que iba a matar al loco Iba con lo que quedaba Lograrle algo Así como aceite Y dijo contigo Puedo hacer aceite Y dije ya Puedo hacer aceite Y lo quemó wea Y se fue Y ahí te voy a ir a la wea Como bien Y son varias De esa temporada Son varias De hecho Estaba weando en Netflix Entonces me puse a ver Breaking Bad De la misma Ah porque Es bastante probable Que en uno de los próximos capítulos Hablemos de Breaking Bad Y como va a terminar Better Call Saul Sería como una buena ocasión Si Estaba gastando aquí Viéndola de nuevo Empieza bien Bueno la wea Si No la vea Si Es muy buena Si Muy buena Oye otra pregunta No contestaba Claro Oye Pero damos por sentado Contestamos La 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 de Inception ¿No? La origen Por lo que no me contaste Ya la tenías Como cocina Ya la wea Como que el loco No pero siempre Siempre Bueno siempre Pero ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Yo Creo que Leonardo DiCaprio Siempre iba a triunfar Así que Como que siempre Le va a ir Oye Leonardo DiCaprio Escuchaste la historia Del Oscar Que wea Con el oso Y el oso Se gana el Oscar Que buen meme Que buen meme Porque me ha decido Me ha decido Me ha decido Me ha decido Recibiendo el Oscar Oye Ya pasemos A la otra pregunta Entonces Pero dime tú ¿Por qué crees tú? Ya dijiste No tengo mucho más Que decir Sí Esa es mi opinión De Inception Yo creo que Ah tú decís Que el loco Estaba despierto Esa es tu opinión Sí Que hay un poquito De quiño Que el loco Estaba despierto Ya dale Dale Con otra Oye Oye Estoy cachando Que estamos Con un poquitito De desfase Así que Ahí tratemos Manejar Yo ok Oye La otra pregunta ¿Cuál era? Esta es la toque No tengo Nada Nada Para no Yo te dije A las 10 y media Estoy conectado Compré papitas fritas Cerveza Bebía Coca-Cola Stevia Stevia Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estando ahí ¿Qué hay en la maleta De Pulp Fiction? Yo escuché Una teoría sobre eso Que eran almas Ah Pero el alma Ah Pero tú Pero igual sería raro Porque no era paranormal No tenía nada paranormal No pero no tenía que ver Sí Es que No me acuerdo De ver la historia Pero Enlazaban Es que Hay algunos hueones Que por ejemplo Empiezan a enlazar Hueas que no son Como muy enlazables Por ejemplo El loco La historia de las almas Era que pescaban Durante toda la película Como iban mostrando las hueas Pero hacían un simil Con otra película Entonces yo No entendía Cuál era la relación De una película Con la otra Porque esas películas Abriban y cerraban Al tiro Solas No había otra Otra relación Por ejemplo Una vez yo escuché Antes de ver Batman 3 La de Nolan Ya Que El loco Mostraban como Con el tiempo Yo lo veo como una fórmula De hacer películas Es que por ejemplo Los Batman 1, 2 y 3 Era el truco Y había hecho un simil De la película ¿Cachai? Que era El Batman 1 Era como el truco De Nolan ¿Cuál otra película? Bueno Hacían un simil parecido Donde el loco Como que Me imagino que Mostraron Lo que entiendo ahora Que mostraron Una forma de trabajar El loco Entonces Yo esa teoría Conozco de Conozco de Ahora Con respecto a la película Yo no recuerdo mucho La vi dos veces igual Una muy pendejo Me encontré muy buena Pero no sé Que tenga que ver Con la alma Entonces como que Yo creo que No va a ser La historia de la maleta Era que La historia De John Travolta Con Samuel y Jackson Que parten el auto Con estas conversaciones Culiadas Del McDonald Son bacanas Estas conversaciones Bueno Muy bueno Por eso Tarantino es conocido Por los diálogos culiados Porque son muy buenos Sí Parten ahí Y parten a A amenazar A un grupo de chicos Que lo había cagado Parten a recuperar la maleta Y la maleta Va para El loco Para el negro En realidad Y Esa es toda la alteración Que tiene la maleta En la película Porque recuperan la maleta Pero matan al negro En el auto Entonces tienen que Desviar así toda la balada Pero finalmente En su historia Llegan con la maleta A donde A donde el negro máximo ¿Veis? Y se la entregan Entonces El bolón Es que claro El bolón Es Principalmente Que Yo entré Vuelto Abría la maleta Y había como Una hueá brillante Y por eso Se produce Como lo Sobrenatural Porque lo más obvio Es pensar Que eran como Diamante Una bolacha No Pero no brillan tanto Lo sé Pero también Es más obvio Pensar eso Que pensar Que eran Almas En una película Que no tiene Nada de sobrenatural Que también puede ser Porque no No pero no creo No creo Porque Es muy Es muy nada que ver Con lo que plantea El bolón Porque de hecho Todo el mundo Se acuerda de la película Porque eran dos locos Y al loco Les dicen Tienen que cuidar A la mina Y la mina Se les droga Pasan a bailar Se les droga Y la loca Se muere Y al loco Le ponen adrenalina Claro Esa cena Es muy buena Es la historia Más famosa La historia Así como más La que atraviesa Todas las hueás Entonces No cacho Yo por ejemplo Igual Me planteo Ver algunas películas Para cacharle Si tienen algo Que ver Así como Algo más Que decir Por ejemplo Te acordé Que hablamos Del perro Desconstruido Que bueno Que me acordé Esa hueá Dale Si Estás jugando Colo Estás jugando Colo Colo Que celebraste Si Se me suena A la acción Oye No hueá Es que Te voy a dar Un punto de vista Chúpate Esa hueá Me gustan Me gustan Los puntos de vista Perceptivas Si Pero Te voy a dar Un punto de vista Y una reflexión A la vez Cáchate Esa hueá Cáchate Esa hueá Cáchate Doble pombo Doble pombo Dale Dale Tanta hueá En una hueá Chica Que Vi el faro Viste el faro No De Netflix No me la contí No me la contí Puta la hueá Puta la hueá Esos son los spoilers Esos son los spoilers No No me la contí Me vas a caer No pero no te voy a contar No te voy a contar Ni una hueá Ya Bueno Puta pero es que la quiero ver Me dijeron que William Dafoe Estaba increíble de loco Otra vez Eh Ay bueno El culiao Hoy y el loco De que le busco Lo bueno 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 Lo que pasa es que Batman es una mierda Pero está bien Muy bien Muy bien Podemos discutir eso Espera un poquito Voy a abrir mi cerveza Mi cerveza Mi cerveza Heineken Negra Patagonia Aficiado por Heineken Bueno Y mi cristal De 500 pesos También No nos olvidemos Cristal también Le encanta No Mira Te acordás que Estábamos hablando ¿Me escucháis? Sí, sí Ya No ¿Sabes lo que pasa? Es que Te acordás que Estábamos hablando Sobre que La directora De De Del poder del perro Era una chica Con una mirada feminista La Jane Campion Sí Exacto Entonces A mí como que No me tincó mucho Porque Es como tomar a He-Man Y hacerlo Dudar Dudar Y Comerciente Sí Es muy No 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 me No me No me Iba En cambio En el faro Puta Te lo Te voy a En el faro pasa esta hueá Pero te lo voy a extrapolar Con los piratas Sabía que me había Me dijiste que no Soltaste a la bestia No te puedes No te puedes Una vez que soltas a la bestia Tira Con la Me dijeron que era buena No Mira Yo al final Ni siquiera lo entendía Así que lo voy a verte No Pero no me contigo el final Por último Es que no 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 Si no te voy a extrapolar Ni una hueá Es que Hay una parte Que Te podría contar Esto es una película De piratas Que es la misma hueá Lo que pasa es que Hay una parte Que Puta la hueá Hay una parte Que Continúa Continúa Ya bajaste en esa pirata Ya estamos Estamos metidos Ya cagaste Cagaste Aquí cagan Todo Están loco Con el Están loco Con el El faro Son dos locos Que van a cuidar un faro Entonces Willem Dafoe Es un buen experimentado En eso Cagaste No Y había sido marinero Entonces No te voy a decir nada más Lo que pasa es que En una de las Se ponen a garretear En un momento Y se curan Y te dicen Pero es que esta hueá Ha pasado todas las veces Se pone a bailar lento Con el loco Así un lento Y el loco Le pone la carita Y le pone La boquita Pero te lo jala Está ahí Entonces Me gustó Más como En el poder del perro Quizá Siento de que Que lo que podía plantear La loca del poder del perro Cagía más como lo que planteó El faro En ese momento Que ser abiertamente Desconstruir tanto Un hueón Que en realidad Se había contado Con los locos Porque tenía frío No sé si No, pero te entiendo Te entiendo ¿Te gustó más La perspectiva Que el director del faro Creo que es un Sí, porque mira Los hombres El hombre en alta mar Escúchame una cosa El hombre en alta mar Son puros hombres Están curados No tienen nada que hacer Tienen frío Tienen frío Afecto Le falta Pero imagínate El hombre Sí, el hombre Yo creo que Estamos hablando De que ¿Quién no dudaría De Imagínate Que en el Pirata del Caribe Hay una talla Que cuentan En TikTok Que el loco El Jack Sparrow Tiene una mancha acá Que es de sífilis Es como un juego Que hacen con los maquilladores ¿Cachai, no? Porque todos los piratas Tienen infecciones sexuales Pues, güey Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué más ¿Qué más como poder No es como Marcar la debilidad De un hombre Sino es como Algo más natural De que un hombre Realmente en ciertas circunstancias Cae en eso ¿Cachai, no? Como quizás Como que yo lo hubiera Comprado a la loca Del poder del perro En una circunstancia así ¿Cachai, no? Lo que quería decir Porque es mucho más valedero Porque para mí La loca es netamente Un hombre Que es homosexual Acá es un loco Macho Que tenía familia ¿Cachai? Todo lo que estoy Y... Bueno, pero ¿Cachai en la bola, no? ¿Cachai en la bola, no? Ahora como Hombres que son Abiertamente Super heterosexuales Y machos Asumen homosexualidad Caricaturas también Claro Pero ahora por otro lado Por otro lado que también De eso De eso La perspectiva Y el arte La buena también Jane Campion Es una mujer Que tiene una perspectiva De cómo es un hombre Gay O reprimido Y el otro loco También tiene su perspectiva Porque a lo mejor en eso A nuestra perspectiva De hombre Le juegan contra Que es mujer Porque independiente A... A todo lo que averigua Y independiente A todo lo que ella Se sienta Y todo Independiente de eso Igual Sigue siendo una mujer Y le va a costar Entender todos los aspectos De repente De lo que piensa O siente un hombre Incluso un hombre Con alma femenina O un hombre gay Y existe Que el hombre Puede caer Puede caer En un acto No Vale En ese sentido A lo mejor Claro Uno lo ve Uno lo ve Y como hombre Se siente más cómodo Con la... A pesar de que es lo mismo Con la definición De homosexual Del hueón del faro Que el hueón Del perro Del... ¿Verdad? Ahí puta se podría explicar Y está bien Yo... No El rollo El rollo es cuando Creo que el error está Cuando alguien dice No Ahí es mala La Jane Campion Porque nena No Es una perspectiva No pero yo no Yo no 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 la tiro para abajo La tiro para abajo Sí 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 Pero le creo más Le creo más ¿Cachai? Porque para mí Lo que plantea la loca Es como un homosexual ¿Cachai? Que es un homosexual Siempre es un homosexual No es un gallo Que cae en un alto homosexual A eso voy yo Claro Que quizás a lo mejor Pudo haber planteado La galla En la película Cuando el loco Toma cobijo Porque Yo creo que Por lo que yo me acuerdo Y me acuerdo De muchos gallos En un momento Las mujeres No estaban admitidas En las fiestas Y se bailaban Entre hombres Y de hecho El concepto de travesti Nació para En la Tendría que averiguar Esta wea Pero Yo lo que tengo entendido Es que las mujeres Antes no estaban Permitidas en las fiestas Estamos hablando Muchos Hace muchos Miles de años atrás Y el travesti Era como Suplía a eso Pero era un hombre Vestido de mujer ¿Cachai? Entonces Después vino el tema De que ya la mujer Se hizo partícipe De la wea Pero Por eso me hace mucho sentido Que pase esto Porque por ejemplo Dentro de los piratas Se veron Haber comido mucho Los marineros Pero No porque sean huecos Sino porque Algunos eran huecos Y otros no Pero porque había necesidad Pero la necesidad ¿Hasta qué punto? Hasta Al punto de Encontrar un agujero Porque por ejemplo Si te perdí en una isla desierta Con 100 eran butanes Vamos asumiendo Que en algún momento Vaya a terminar Vaya a terminar Vaya a terminar Nadie como Puta Sí No sé Por ti también Que te renomás Tu comentario Porque tú En tu comentario No te abres A otros A otras necesidades Endonistas Sí Yo de hecho Yo nunca lo he descartado Yo nunca lo he descartado Yo nunca sé No Nunca sabes Pero tampoco El feminista Cuando le decía esto Era Bueno Pero también Bueno Tampoco El hombre Tiene mucho rollo Con el ano Y una vez Hablé con el español Me dijo Me dijo El latino Tiene un rollo Con el ano Y ser homosexual No es del ano Es de la cabeza Es como tú Como tú vives Y sientes No es como Que te va Oye Si tú tienes una relación Nomosexual Sí Si tú tienes una relación Nomosexual No te vas a ser Homosexual No te veo Así le entendí Al huevo Pero ahí Ahí estáis separando Lo sexual genital Con lo sexual De acá de adentro ¿Cachai? ¿Qué es lo que está hablando? Ya ¿Qué es lo que hablan Todos estos Todos estos cabros Que La separación De los sexos De ahora ¿Cachai? Que antes era mujer y hombre Y ahora no es solo mujer y hombre Ahora eso es genital ¿Cachai? Pero también es ¿Cómo te sentís? Adentro Hombre o mujer Tú ¿Cómo te sentís? También es ¿Quién te gusta? Un hombre o una mujer Entonces Van Van dando todas esas combinaciones Y ahí sale el LGTB LPSR Blablabla ¿Cachai? Por eso son tantos movimientos Porque finalmente Tú puedes ser Alguien que nació hombre Pero que se siente mujer Y que le gustan los hombres ¿Cachai? Ahí se ve Cómo se traduce todo eso Y cómo se llama No lo sé Pero también O puedes ser mujer Que se siente hombre Y le gustan las mujeres O le gustan los hombres O le gustan los dos Y esas tres definiciones Ya tienen tres nombres distintos O ser un loco Que no le gusta a nadie Y ser Andrógeno O ser un loco Que no se siente identificado Ni con hombre Ni con mujer Y ser un no binario Entonces Por ejemplo Una película ¿Hay alguna película Que no te voy a Poner en ese aprieto Pero ¿Hay alguna película Que refleje eso? ¿Que explique eso? Puta Debe haber Pero yo Si en este momento No, no A ver Y como Famosa no Porque uno se acordaría Claro Mira No, pero es que mira Es que Me acuerdo ahora De Priscila La reina del desierto Pero eso Toca el rollo Travesti Ya me acordé La reina de Venecia O algo con Venecia Ahora me acordé Estuvo en 2014 En el cine Es la que hizo La teoría del todo El mismo actor Ah, pero esa no era La mujer de Venecia Esa es la La chica La nesa Esa Esa es la primera Una de las Una película Que Una película Que No sé si será la primera Pero una película Famosa Que reflejó Lo que era el cambio De sexo Claro Si Si tiene por ahí Que ver Está La de Hillary Swan Cuando hacía de niño Ya Era No me acuerdo El nombre Ella hacía De Era una historia En un hecho real Era una chica Que se sentía Niño Entonces se cortaba el pelo Y se vestía como niño Como nombre Y Hillary Swan Hizo eso Se cortó el pelo Me suena Y cuánto se llama Y claro Se enamoraba Una chica Y la engrupía Pero nunca Nunca le dijo Secreto Hasta el final Y la La historia trata De esta De esta niña Niño Los niños no lloran Parece que se llama Boys don't cry Casi seguro De que uno le hizo La película La La No 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 Pero tú Por ejemplo Camilo A tus 50 años ¿Qué opinas De estos tantos movimientos? Yo siento que igual nací A mis 50 años Yo siento que igual nací antes Yo Me hubiera puesto Entre los Pokémon Y ahora Oye Sería un pansexual Pero Pero pansexual Es que te gusta todo No Pansexual es que te gusta El amor De hecho yo era cuestionado Por conocer gente En internet ¿Cómo conoces gente En internet Esa hueá ¿Por qué no me conoces En vivo? No tengo tiempo Chiquiputa Pero ¿Qué opinas tú? Dame tu opinión ¿De qué? A tus 53 años No A mis 56 años A mis 56 años Tú dices La edad Eh Del pansexual No No Porque todos los movimientos Ah Que están bien Que cada uno Haga lo que quiere Y que culé Con quien quiera Y que siempre Hay una mínima Normas de respeto Que no culen Adentro de la micro Mientras hay gente No sé Se me ocurre Una buena regla O O también También me molesta un poco Que te lo pongan en la cara No No Cualquier cosa sexual Que te la pongan en la cara Sin que tú la vayas Ok Sí Bueno Un beso Pero te lo pongan en la cara No Pero yo creo Son locos más Yo creo que Pues es gente más agresiva Pero también creo que Responde a una necesidad De hacerlo Porque la sociedad Es tan conservadora Que realmente necesitan Que La sociedad Conservadora Ya es un discurso Medio basado No No Yo Puse La primera ley De casamiento Casamiento No sexual En tu cara No Pero Pero los conservadores Bueno En Chile La gente la llevan toda Ya Los conservadores En Cayampa Así que no existen Entre nosotros No arreglamos No Pero ¿Cómo lo decía En Chile El país más conservador Del mundo Donde todavía Ni siquiera está el aborto Ni siquiera está el aborto ¿Cómo va Tiene como conservador Así como No conservador No Somos los más conservadores Es la herencia militar Según ¿Quién, güey? Según Todo ¿Estás ahí güeyando? Pero ¿Cómo se pueden caminar Pueden caminar tranquilo En la calle? ¿No va a faltar El seco, güey? ¿Qué alegria? ¿Y eso es lo Con el progreso? Eso es el piso Eso es lo normal Pregunta a los peruanos Bueno Pregunta a los peruanos Si pueden hacer eso, güey No, porque en peruanos Estamos abajo Pero eso no quiere decir Que nosotros estemos para acá O que seamos progres O que no seamos No conservadores Eso es el piso Todos los valores Todos los valores Pero ¿Qué te falta a ti? ¿Qué te falta a ti Para ser libre? Más sexo en la calle No Pero estamos hablando En serio Estamos hablando Chile a pesar de que Mira Chile a pesar de que Tiene Y hace No sé mucho Tú mismo lo hiciste Lo milico Blablabla En los años 80 ¿Cachai? En los años 90 Una mujer separada Era mal vista ¿O no? Ah, es una puta Se separó Le gusta y pico Puro güey Y ese güey Igual duró poco 10 años ¿Cachai? Igual es Yo creo que O sea Para lo católico Y todo lo que significa Esa cuestión En Chile Igual Como que avanzó Porque estaba muy marcado Y se marcó muy fuerte Pregunta Pero es que Claro Este es el volón De repente Estamos pensando Que avanzamos un poquito Y que llegamos A un A un A un volón Pero Y Y amigo No Falta mucho Mucho de aceptación A lo mejor Claro De aceptación cultural De repente A lo mejor Las políticas Ya están dando Cero Una vez Le tiraron Un puy Pero No fue porque Era homosexual Era porque Era venezolano Lo guayaron Y como cacharon Que era gay Yo dije Sí Poco Era más porque Lo habían cachado Pero Sí Te entiendo Te entiendo Pero cuántos homosexuales Tú conocís Que pueden caminar Como pseudo tranquilos Igual No así los viejos Dos 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 nomás Los otros ¿Tran caminar tranquilos? No Te estoy bromeando No pero Me refiero también Es que mira Está bien Está súper bien La estáítica no La estáítica no Sí No 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 Está súper bien Lo que tú decís De que Ya Puta Comparados A 20 años A 20 años Ellos son Contextos distintos Pero también No deja de ser un poquito Y no deja de sonar un poquito A A este concepto así como de Ah bueno Las mujeres están muy bien ahora Porque yo Hace 10 años Yo le sacaba la chucha A las mujeres Tienen que agradecer Que no le sacamos la chucha ¿Cómo vamos a agradecer el puso? ¿Cachai? No Y falta mucho Falta Falta mucho en igualdad Para las locas Eh Puta Mira A ver Seguirnos en el sentido Que por ejemplo Esta es la parte De Camilo Valórico Camilo Valórico Adiós Escuchen Escuchen mis valores Escúchenlo Eh Antes de que pasara Esta güey El desamudio Para que vean Que El despelote Político De cómo se hacen las güeyes Cuando se murió El desamudio La política Siempre ha llegado a dar de todo La ley desamudio Es muy mala Es muy mala Porque Se hizo apurado Se hizo porque pasó esta tragedia Y como pasó esta tragedia Les tocó todos los corazones Y de todos los populismos Entonces Hicieron una ley Al tiro De instrucción A toda la verdad Y quedó tan rara Tan rara Que Después Incluso El cast O no sé quién más De derecha Tomaron estas colas En otras Nada que ver Unas figuras de farándula También la tomaron Para protegerse de algo Quedó muy mal hecha Como que cualquiera Podía agarrarse Bueno pero El rollo es que Los trabajos Efectivamente Cambió la buena Y ya por ejemplo Yo a mí con mi rasta Yo ya puedo conseguir Pega En un trabajo Oficial Antes de desamudio No se podía Te pedían Te pedían Cortarte el pelo Sí No Sí 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 Esa hueá Esa hueá Esa hueá De los tatuajes Eso yo lo pregunté Cuando En un momento Me quedé sin pega Y tenía rasta Rasta Y fui a pedir Otras pegas A una hueá Súper puica Y fui con este miedo Y en algún momento De confianza Con uno de los jefes Le pregunté Oye el volón De las ranas ¿No tienes problema En traducción? Dijo no Porque a esta altura Ya no puedo No me puedo enojar Porque después De la ley Samudio Esa hueá Cambió todo Porque es una ley De antidiscriminación Entonces ya no te pueden Discriminar Ni por las rastras Ni por el tatuaje Ni por esa hueá ¿Cachai? Entonces por eso La ley está tan La hicieron tan rápido Tan apurado Y tan Para que todo quedara bonito Que quedó una cosa Súper rara De aceptación A todo el mundo ¿Cachai? Y bueno A mí me conviene Y también lo encuentro Un paso progre Por así decirlo Pero Pero está bien rara La ley Se escribió súper rara ¿Cachai? Sí No sé si te cacho Yo aprendí Yo estudié En la plataforma Se llama Blacksy A veces la menciono Y Estoy mencionando Dos cosas Primero Cómo Contratar y trabajar Con gente que es Audiovisual Y programador Totalmente No Son totalmente especiales ¿Por qué? Lo que pasa No Para que te recalcara En la hueá Me decían Bueno Y es verdad Esa hueá Porque Yo no soy creativo Así que no soy Del mundo de la arte Y toda la hueá Aunque me gustaría Pero no No me da Pero Elaborar una idea Yo realmente estoy así Mira yo tengo una hueá En el trabajo Que no creo que suene así Como algo Pero a mí me gusta Que me hablen Porque estoy concentrado Siempre estoy como pensando Estuviendo una hueá Y estoy leyendo Por ejemplo O estoy escuchando audiolibro Me estoy terminando Me estoy terminando El libro Cosa que tú no has hecho ¿Cuál? Del El Ah El libro de Axel K ¿Se acuerdan? Que siempre mencionáis Oh no Ya ese Ese más Ya 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 pero Ya pero escucha Ese más Un libro chico Que es de conceptos De economía Ya Fuera de que me estoy leyendo La constitución Del 25 y 33 Ya no Pero Es que Estáis como Pensándome Y llega un hueón Y dice Oye Se te quitó la hueá Abierta Y conchito Madre Se te fue toda la hueá Entonces Yo de eso Cachando como que Con lo que cuesta Elaborar una hueá Cachai Después que te saben Total Luego decían Loco Los programadores La gente del arte No hay que huearlas No se tratan Tú no los puedes tratar Así como Que marquen hora Ni hueá Ni pedirle hueá Así No Esos locos se tratan Es otra forma Porque O de otra forma De nosotros De nosotros Nosotros los artistas No Con ellos se trabaja De otra forma Entonces Yo ahí Cachai que Cachai se vuelo un poco Entonces por ejemplo Porque mucho A mí me imagino Me imagino Que contigo Te vas a mucho Y que a mí Siempre me da Me da risa Ese ejemplo Que me da ahí tú Que hacía un pendón Por ejemplo Y te decían No pero es que Va el color rojo Y va el color rojo Con el morado Y es como Nos juntan Y pidieron amigos Y por qué Te lo piden O te empiezan a ver Weá Lo entiendes Nunca Lo deja y contiene Nunca lo deja y contiene Pero bueno Oye ¿Otra pregunta más o no? ¿Quién es otra pregunta? No sé ¿Cómo te ha tomado Estado de ánimo? La verdad Igual es la última pregunta Y continuamos ¿Cómo se remate? A ver ¿El náufrago la viste? No Perdido en Tokio ¿La viste? Me suena Pero no tampoco Sí, la caché La lista Puta la verdad Es que necesito Que la viste Ah El Joker Oye Pero me llamó la atención Esa hueá La novia Que haya matado a la novia Le puse entre paréntesis Entre comillas Porque era la novia imaginaria O la vecina Ah Ya ¿La mató o no la mató? Pero es que yo Me confundí Porque En la última escena La estaba entrevistando Una loca Que era como una loca Y se va a entender Que la mató Claro Porque está caminando Con las botas Llenas de sangre Pero el loco Alucinaba mucho Es el problema Claro Se imaginaba Se imaginaba Personas Situaciones Pero a la novia Pues a la negrita Ah Ya Sí No No la mató Tenía otra Una muy buena Los orígenes del Joker De la 3 Ese fue No, pero me gustó mucho Tu respuesta No no la mató Se acabó La buena Se acabó Digamos la otra pregunta No la mató Bien Vamos 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 No No Es que Sabes lo que pasa Es que Pero desarrolla Desarrolla ¿Por qué no la mató? ¿Por qué no la mató? Y después vamos con la otra Cortita, cortita ¿Por qué no la mató? ¿Por qué no la mató? No, porque yo vi Muchas Vi varias veces Esa película Y el loco Me di cuenta Que alucinaba Con muchas cosas Y la loca Era una loca Que vio una vez Pasar Y todo lo que se imaginó Era O sea Y todo lo demás Era imaginación Pero la loca El guán se encontró Con la loca una vez Nada más Y todo lo otro fue La del ascensor Cuando se encontró Con el ascensor Exacto Exacto Porque por ejemplo Cuando el guán estaba En el departamento La loca surgió El loco se la vio una vez Nada más Entonces El guasón El guasón tiene mucho De que Tenés que estar atento Porque a la primera No la agachas Y a menos que sea Como súper aguja De que hay muchas guías Muchas guías Que el loco la alucina Y no son verdad La escena de Por ejemplo Que le va bien Contando chistes Al loco No le va bien Contando chistes Le va mal Y por eso Lo llaman al programa Oh esta película Hermosa Me encanta el Joker Cuento pero Oye pero Yo vi la película Original De la cual se Se inspiraron Sí Sí la vi Sí Y locos Oye pero Pero ¿Por qué Weón Copiaron la wea Entera Weón No O sea Weón Sí Pero O sea Joker no es una película Original No pero Es que no hay Y don Francisco Cuando le decían Guatón copiaron La verdad Porque Si tú te das en cuenta Don Francisco Seguramente Le pasaban Por lo que yo he Cachado Mucha gente Hasta el happening Se iban a Estados Unidos Del programa Y copiaron Todas las weas Pero Eso es lo que hacía En la televisión chilena Pero Durante los 70 Como una ley Además que no estaba regulado Y nadie veía La televisión chilena Pero 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 sí Porque el Joker Es buena película El Joker Pero Pero Claro Se me fue El hilo un poquito De lo que Lo que íbamos Pero Quería como retomar En el volón De la vecina Si la mató No la mató Sí Ya que Vi una entrevista Al Al director Y claro Él confirma Que no la mató Pero Es muy raro Porque lo tiene que Confirmar Así como Diciendo Pero hay una Hay una Hay una escena Cortada De la película Donde el loco Pasan Pasan Esta escena Donde el weón Se mete A la Casa de la vecina De la negra Y la negra Lo pilla así Y dice Ándate de acá Artur No sé qué Te conozco Por favor Ándate de acá Artur Fleck Artur Fleck Y este weón La mira Y la hace así Con la La bola De suicidio Ya Y después Se para Prende la tele Y le dice Mira El canal No sé qué Me vas a ver Ya Y se va Y esa parte Se la sacaron No sé por qué Una Una bola De dirección Como Yo creo que Como para dejar Ahí Si se moría O no La negrita No sé Pero el Dejar la duda Dejar la duda Pero también Una duda Tampoco fue un cómico Nada de lo mismo Nada de lo mismo Nada de lo mismo Un poco Claro Pero finalmente Parece que era Que no No la mató Entró a la casa Para avisarle Que la viera En la tele Esa película Dejó entrever Que quizá Ni siquiera Es así Dejó entrever Dejó entrever Y el cómics Lo tomó Que hay muchos guasones Que no son puro guasón Ni una teoría De ahora Puta Yo lo que escuché Era que este guasón No era el guasón final Sino que este guasón Iba a ser El El maestro Del guasón real Porque si te ponías a pensar Este guasón Tiene como 50 años Y Batman Tiene como 10 Entonces no calza Sí No calza El loco Batman va a tener 25 Y este loco Va a tener 70 No calza Entonces Este guasón Va a ser un maestro Del guasón Que va a enfrentar a Batman Si tú te fijás De Batman Está el rollo De los guasones Sí Había cachado Sí Sí Entonces Sí 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 Yo nunca Me llamó la atención Esa cuestión Porque la negra Nunca volvió Me llama la atención Si la última Va a ser Esa alucinación O no Claro Tampoco importa tanto Como que ya Cierra la película Y el guan Está encerrado Entonces ya Daño Un celular Que está loco Claro Ahora yo Siento que La gracia del guasón Del joker Se va a perder Con la segunda Porque la van a poner Como un malo Ya Derechamente un guan Si se puede Si se puede Planificar Ya es como Porque el loco Es súper espontáneo Hay que ver ahí Cómo se desarrolla El guión El guión Siempre va a ser Un bolón Y este guan Del fénix Que haciendo Aguasón Siempre va a ser Backup Ahora no le roya La Lady Gaga Yo no sé Yo creo que Hace rato Lady Gaga Todo lo que toca Lo hace Una mierda Comercial No hace caga Un poquito No Ni siquiera sale No es que no salga mal Incluso le sale bonito Y hermoso Pero ya es tan Comercial Mol Falabela Cualquier cosa Que toca La hace como penca No porque ella sea penca Porque es muy bacán Como música Y toda la hueá Pero No sé Los dieron un estilo Así muy de falabela Muy de Oye La teoría De la origen Del guasón Yo creo que Es un juego Yo no Le daría más Vuelta Que ese hueá La Departamento 2 Donde el loco Empieza a tirar historia Chepo Que es la gracia La historia De la gracia De ese guasón Que tiene historias Pero Porque el origen Del guasón Lo explica En el Joker Así nace el guasón No pues El Joker La última No pues El Joker Esa es como Una nueva Versión Porque la real Cuando se cae Un tanque La real Es la de Jack Nicholson Esa es la real No pues En el cómics Es que el loco Entra a una fábrica Junto con un grupo De De Mafiosos Y el loco Se van Y como era más Huevanado Se cae Y cae en la hueva Claro Pero el loco Sí pues el loco Pierde una hija Y pierde la señora Esa es el origen Del guasón Era Pero La historia Sí pues yo creo Lo que hizo Hilleyer era No Hilleyer se fue loco No No me acuerdo No pues Le dio como más Cachala Pero Sí El Nolan Decide Decide saltarse Esa paja Y Directamente No darle una historia Hay una parte Donde dice Claro Mejor Muy bien aplicado Hay una parte Donde dicen No sabemos quién es No tiene huellas Destilares No encontramos Y se acabó Se acabó Tampoco se necesitaba Era un hueón Que se borró todo Claro Estaba loco Por eso Era un real loco Por eso el hueón La escena Cuando quema el dinero Es como muy representativa Y el hueón Ahí tú cachai Que de verdad Estaba loco Porque hasta ese momento Te podía pensar Que era un hueón Malo Por dinero Pero no Quería demostrar Un punto ¿Cuál es la pregunta Del cine Para terminar La pregunta Del cine Que más te ha dejado Loco Así que no Que te rompe La cabeza Tenía Tenía 10 preguntas Sin responder Pero la última Siempre Porque también He tenido discusiones ¿Estás agarrado a putazo? La hay pegado a gente Yo por el cine Me agarro a combo Compadre No discutamos En video Cuidado Nada Qué hueón más conflictivo No, no, no Cine Cine No me separan Ni la policía De fútbol El cine A mí Por ahí va No, estoy exagerando Política Oye No Qué mierda Pasa al final De 2001 Todo el mundo Me la veo ¿Lo hice en el espacio? Sí, pues 2001 Lo hice en el espacio Oh, lo estoy viendo Lo estoy viendo No, pero dale No, es porque Tiene la contemplativa No, dale No, si Igual la voy a ver Es simbólico Loco Y toda la verdad No, pero ¿Dónde quedaste? Oh, güey Que he visto Dos veces la misma Estoy en la mitad Donde Hay una escena Hay una escena muy buena Puta, igual No es mi película favorita Pero la voy a terminar de ver Pero hay una escena Que simboliza mucho Me acordé de ti Que simboliza mucho Lo que quiere reflejar el director Que están en el espacio Y en la gravedad Y bla, bla, bla Que va la loca La azafata Y No sé Busca una buena De la cuestión Y Para ir a la puerta A la izquierda Se tiene que ver Como la puerta Así Ah, sí En la escena Y se la da Y se la da Así Todo el Como un círculo ¿Cachai? La persona queda en círculo De patas para arriba ¿Cachai? Y entra a un A un este ¿Cachai? Por ahí voy Sí Pero la película es buena Pero Tenés que tenerle paciencia En mi caso Tenés que tenerle paciencia Sí Igual Si tú eras Dos horas La película Vais como En los 40 Voy a la mitad Sí Lo que pasa es que Todos los problemas Entremedios ¿Cachai? Porque no Tuve que buscarla Y toda la hueva Igual En algún momento El volón Se pega un viaje Así como Psicodélico Y con escenas Muy icónicas Y se pega Una volada Metafísica Muy ecuática Entonces Siempre ha sido Como una duda ¿Qué es lo que Quería representar Kubrick Con el final? No te estoy contando Nada Entonces claro Por el final Así como ¿Qué mierda es el monolito? ¿Qué chucha es el final De 2001? ¿Qué chucha? Porque ¿Qué quería representar? Que Tiene mucho O sea el monolito El monolito Desde el principio Y al final Nadie entendió ¿Qué hueá? ¿Para qué es la hueá? Ya Pero No, pero sí Sí, sí, claro Igual hay una Hay teoría La teoría es como El volón Es que El monolito Representa El raciocinio Del ser humano ¿Está bien? El raciocinio La mente Lo representa Entonces ¿Qué quiere decir? Que un día Esto Orangutanes Eran monos Culeados Que compartían Con Otro animal Al lado Y Peleaban por agua Y monos Culeados Y de repente Aparece este monolito Y pum Tienen raciocinio Al otro día Entonces Al otro día Al otro día Que aparece El monolito Uno de los monos Toma Ve un hueso Y dice Oh mira Con este hueso Puedo Martillar O puedo pegarle A alguien Hay un raciocinio Determina Como los avances De la época A la cual llega Exactamente Y ahí con ese Es el comienzo Eso es lo que Según Cure Es el comienzo Ahí es cuando El mono Deja de ser mono Y pasa a ser ser humano Es cuando El loco Empieza a pensar Y lo primero Que piensa El hueón Es tomar Una pistola Tomar un Un hueso Y partirle La cabeza Al otro Lobo Que le había Pegado Antes Claro Eso es una teoría De Kubrick Hay otra teoría Que dice Que en realidad El ser humano Nació Con la música Que la música Es la primera Representación Y que es lo que Hizo cambiar El ser humano Hay otra teoría Que dice Que fueron Los hongos Alucinógenos Esa buena Esa teoría Es divertida Que te gusta mucho A la que yo Ascribo De manera personal Y en práctica El rollo Es que sí Porque eran monos Que eran como Cualquier otro mono Que por a veces Motivo del clima Estaban cerca De hongos Alucinógenos Y estos hueones Los comían Y se iban En su folar Y de esa folar Agarraron ¿Sabes lo que yo creo? Que por lo que he cachado Porque el monolito Aparece dos veces Hasta donde la veo yo Aparece dos veces El monolito Nace ni una hueá Hay un Hay una En la serie Marvel Hay una hueá Que se llama Un watch O watchman Unos pelados culiados Que están presentes Hay que cachado Cuando dicen Que aparecen Los proyectos voladores Cuando pasa Un suceso importante En algún lugar Claro Ya el monolito Yo creo que representa eso En sí El monolito Yo siento que Por lo que yo he cachado No es como que haga algo Sino que está presente Porque el mono Cuando descubre el hueso Lo descubre solo No por medio del monolito ¿Cachado? Y cuando no puede Y cuando no puede Y después Claro Pero sí Sí tenía razón Claro Y cuando los locos Están en el espacio También está el monolito Claro Estamos hablando De la primera hora Después Yo no me hago cargo De la otra hora Entonces Yo creo que Es como un observador No sé Claro Para marcar una pauta Claro La otra teoría Aquí va a pasar Una cosa importante El monolito La otra teoría Es que el monolito Lo puso A una civilización superior Y que Claro Para grabar En la representación E hizo que el ser humano Pasara de mono Porque lo que te está Demontando Kubrick Es como pasamos De ser un mono Pero eso es genial La escena ¿Cómo pasamos De ser un mono A tener una nave espacial En el espacio Así yendo A la luna? ¿Está ahí? La escena igual Es buena O sea que yo Son 12 minutos Es bueno O sea Igual lo resumió Pero es buena Esa parte Donde están Un grupo de monos Igual es como muy Muy forzada La parte Donde el mono Descubre muy rápidamente Que puede Un objeto filóso Y pegarle a otro bol Y matarlo Pero bueno Esa parte Hay una película Sí Hay una película Que también es Sí Hay una película Que también es Contemplativa Que no Es Pero no me acuerdo ¿Cómo se pone la hueá? Que es Trabaja Champén Y trabaja Brad Pitt El árbol Creo que es el nombre El árbol de la vida Y también Es Puta que es buena Esa película Pero tenés que tener paciencia Igual No No es para Si te gusta Radio Furus No te gusta No porque Esos no son Taras Este hueón No hace películas lineales Ni te cuenta historias Es como que te cuenta poemas Unos pequeños poemas Que están De alguna manera Como que se enarbolan entre todos Cachai Como que se unen Pero claro Una historia lineal Es como difícil Esa historia me gustó Porque A mi esa historia me gustó Porque Retrata como La relación del padre Y el hijo Que es muy ¿Por qué me pegó tanto? Porque fue tan cruel ¿Cachai? Fue tan Conmigo Y ahí Y muestra Mucha escena Y muy buena Esa película Me gustó Así que Eso pues Choro Para cerrar ¿Qué dirías? Palabra del cierre Palabra del cierre Nos quedaron Bueno Voy a nombrar las preguntas Que nos quedaron Y de repente Hacemos otro capítulo ¿Ya? O sea Que hay en la vareta El Pulp Fitch Le dijimos ¿Qué le dice Bill Murray Al final A Scarlett Johansson En Perdido en Tokio? También es La manera ¿Ya? ¿Viste Blade Runner? No Ya puta ¿El protagonista Finalmente era un robot O era un ser humano? Ya ¿Viste Demolition Man? La de Sylvester Stallone Una de Sí Oh me suena Sí Con un negro Como futurista Sí con un negro Y con Sandra Buena Sí Esa película No muy recordada Pero era buena Pasada Pero había una escena Taco Bell Abre ese Taco Bell Sí Pero hay una escena Muy divertida Donde Sylvester Stallone Entra al baño Y ve tres caracolas Así como en un estante Ya Y la Sandra Bull Le dice Bueno ese es el baño Y el Sylvester Stallone Queda Pero ¿Y cómo se ocupan Las caracolas? ¿Cómo? ¿Voy a ir al baño? Y nada Pues queda como Un chiste abierto Y al final También se hace una referencia Si el Sylvester Stallone Dice Oh creo que ya se ha Ocupan las caracolas Ja 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 Pero nunca se explica Cómo se usan las caracolas Porque en el futuro En el futuro Que te plantea esta película Tú vas al baño Y no hay un inodoro Hay tres Ya Hay un estante Con tres caracolas Y de la forma De un caracol de mar Y eso Y eso es nomás Imaginando muchas cosas Con las caracolas Bueno Queda esa interrogante De cómo se ocupan Las caracolas Para ir al baño Mucho Mucho sexual Mucho sexual Con animales Quizás Quizás Hay una parte Que en esa película Dice ¿Fuñemos? Sí Fuñemos Ya bacán Y el loco se prepara Y se pone un casco Y el loco Que va al hoyo Sí bueno Es bueno Es el detalle Es el detalle Y nada Que hay en la caja Del náufrago La película Del náufrago En la película El vengador del futuro De Arnold Schwarzenegger Al final Si toda la historia Era verdad O era parte Del implante De imaginación Que tenía ¿Cachai? Y Los peligros Dale Eso Esas son las preguntas Que quedaron al aire Pero Tres Resolver Con el futuro Y una vez Hice el ejercicio De contar ¿Cuántas veces había muerto Ricky Morten? ¿Cuántas? Cuatro veces Cuatro En una buena basada Ricky Morten Que absurdo Lo voy a decir Pero No es que Juegan mucho En el pasado Futuro De esa cuestión Los originales Murieron Al tiro Nunca fueron Puta Ahí hay un enredo Porque también Hay un capítulo Donde Los weones Reveran Que son clones Ricky Morten Hay unos originales Pero Pero Los weones Los originales Mueren 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 Así como Rápido Los originales Hay como Cuatro muertes De Ricky Morten En teoría En teoría Toda la historia La ha vivido El mismo Ricky Y el mismo Morten O el de la tierra 186 No sé qué Ya Y que el resto Son clones O los que se han muerto Son Ricky y Morten De otras dimensiones Ahí se juega Porque como son infinitos Entonces el bolón Es que Es que los Ricky Morten De la tierra 136 Son los principales Y eso es lo que estamos siguiendo Ahora A todo esto Ahora El 4 de septiembre Aparece la nueva temporada La última Así que va a estar buena ¿Qué temporada es? ¿La quinta? Como la quinta Sí Una buena Yo terminé Había quedado La esta pendiente Y llegué O sea La disto Igual La cherno Mira Eso fue Choro Estamos terminando Nos vemos Oye No, no, no Fue tu mejor cara De interrogación Tengo Chao La cherno La cherno La cherno Gracias.